Bueno, tenemos organizado una actividad de dos jornadas para este fin de semana, el día sábado 5 y el día domingo 6. Lo hemos organizado con anticipación desde el mes de septiembre, y ya estamos ahora a principios de septiembre y ahora ya nos acercamos. Lo hemos postergado para esta fecha por el tiempo de la organización, ¿no? Sí, la organización del clima, viste que estuvo lloviendo, y había muchas actividades también organizadas, así que bueno, la idea es que ese día sea un paseo familiar, digamos, aparte de que nosotros vamos a estar trabajando el día sábado, que sea un paseo familiar, que se acerquen, va a haber premios para los clientes, consumidores, y el día domingo, bueno, tenemos un acto protocolar, y después, bueno, hay muchas cosas organizadas, sorpresas, así que vengan, acérquense, va a estar muy lindo. El día sábado, cada puesto va a premiar un premio como mínimo a sus clientes, o a los clientes en general, entonces, y aparte, ese día mismo vamos a hacer el festejo de la primavera, nosotros, como feriantes, ¿no? Acá, y por eso esperamos a todos que concurran, el día sábado, tanto el domingo, también están invitados el día domingo, porque el día domingo va a ser el festejo de la aniversidad de la feria municipal, cabe destacar que fue el 9 de septiembre, el aniversario, pero no hemos postergado estos festejos para esta fecha, para que sea, y es más, por ordenanza mismo, los festejos de acá, de la ciudad de Biemá, están en octubre. Antes estábamos desde la Boulevard, y bueno, luego se quedó en esta manzana, se quedó fijo la feria, y bueno, sí queremos, en realidad vamos festejando cada año, pero bueno, ahora lo queremos aprovechar y invitar a toda la población, a que nos acompañe, a que participe, y bueno, el día sábado los esperamos, el día domingo también, a festejar junto con nosotros. El día domingo, aparte de lo que va a haber eventos, artistas, carros de comida, carros cerveceros, va a ser como un paseo familiar, y aparte un festejo interno, va a haber fiestas, bailes, va a durar desde las 14 horas hasta las 17 horas, el día domingo. ¡Gracias!